No está escuchando su musiquita, porque hay que hacer como los mexicanos, que cantan sus penas y lloran sus alegrías. Sí, tenemos mucho tiempo aquí en eso. Tenemos 20 años, hermanito, en eso. Bueno, entonces, dice además otra información, presidente de la Junta Central Electoral, dice que el importe económico de los partidos llegó este miércoles. Y más dinero para esa basura, cuando no debiese dársele dinero a unos partidos que actúan de manera mafiosa, que no rinden cuentas. ¿Qué partido usted ha escuchado que ha rendido aquí cuentas de lo que gasta, cómo lo gasta y en qué lo gasta? Ustedes no se dan cuenta cómo anda la cosa por ahí. Que de repente abren un local en un sitio y le dicen a la Junta que tiene local en todo el país. Mentira, ¿eh? ¿Le mandan una firma? Mentira también. Y comienza la Junta, a través de nosotros, nuestros impuestos, a pagarle, a darle dinero a esos pendejos. Y se gastaron formalmente 2.500 millones en las primarias. Se van a gastar 3.000 en las municipales. Las congresuales y presidenciales, ¿cuánto que vamos a gastar? El presupuesto de la nación para que el país siga igual, devastado y que no sirva, con la misma basura gobernándonos. La que está y la que pueda venir, porque son los mismos ladrones. Lo que cambia aquí es el color y las siglas de un partido. Tres colores de un mismo sistema, putrefacto, que no sirve para nada. Sabrá Dios cuál es el peor y la desgracia que le espera este país. El endeudamiento vamos a tener este año. Ustedes ven a los pendejos, el club de los pendejos, de los 7.500.000 que votan. Que están ustedes los pariguayos, todos los que trabajan conmigo que van a votar. Yo me quedo en mi casa, tranquilo. ¿A ustedes no? Ah, bueno, ese ruso que acogió mi consejo y otros tantos más. Que van a ir como pendejos y ovejas al matadero. ¿Ustedes saben para qué? Para que ellos sigan ricos y ustedes llevándoselo el diablo. Y que usted vea un patas rajada que antes andaba en la calle, regidor, diputado, senador o síndico, después del poco tiempo multimillonario. En este país, nosotros debemos hacer como los países desarrollados, como hacen Holanda y Bélgica. Los diputados, los que van al parlamento, escuchen esto muchachos. Deben tener, primero, una conducta ética y moral sin ningún tipo de tachadura. Tienen que vivir en unas viviendas económicas como los apartamentos pequeñitos. Adaptarse a un sueldo mínimo, como todo ciudadano. Un solo periodo y para su casa. A rendir servicio y darle oportunidad a otro. Cuando los regidores aquí eran honoríficos, conforme a la ley anterior, nadie quería servir ahí. Ahora que un vago va cada 15 días a beber café, a beber café, a leer periódicos, a comer con los cuartos y a negociar con el desarrollo, por aquí se han manejado 6 mil millones de pesos. ¿En qué se han gastado? Le voy a bajar la mitad, póngale 3 mil. ¿En qué se ha gastado? Dígame en qué ha desarrollado San Francisco de Macorís. Que no sea que hayan crecido los tapones, que hayan crecido los congestionamientos. No hay dónde parquearse. Todas las cloacas tapadas, llenas de haitianos. ¿Qué es lo que hemos crecido? Y los apagones es decir. Pues donde yo vivo hoy parecía un arbolito de Navidad, los apagones. Y estos pendejos teniendo esperanza de estos ladrones. Y veo ya un grupo de burros. Por eso es que yo de vez en cuando, muchachos, traigo avellana para mis dromedarios, para los que siguen a los partidos políticos. Buenas noches. Algunos no se la comen y la meten en las dos jorobas. Dígame usted. Sí. Ajá. Pitágora. Ajá. Pitágora. Yo estoy llamando para hacer una denuncia que hay que hacer algo con eso. Mira, tú ves frente a la Olimpia allá, frente al hotel olímpico ahí, cerca de la universidad. Ajá. Baja más el volumen de tu computadora o tu televisor para escucharte bien. Hay un hoyo, mira, un hoyo grandísimo que todo el que viene a visitar San Francisco de Macoridia y acá y no conoce la avenida Libertad. Cuando llega por ahí ese hoyo le cae de repente y cualquier persona puede perder la vida. Un hoyo medio a medio. Y tiene ahí muchísimo tiempo ahí. Cada vez que ese hoyo se llena de agua, eso es seguro, que la gente que viene de la guarana, de Cotuí, de Náhuatl, que viene el motor, que cruzan por eso es seguro que se caen ahí. Sí. Eso es. A ver, si los políticos hacen algo con eso, tampoco lo... Tal vez si ven para tapar... Gracias a ti por tu denuncia. Tal vez si ven para tapar un hoyo y no se los roban todos. Buenas noches. Sí, buenas. Buenas, adiós. Sí. Sí. Pero yo lo que quiero que me digan es la contratación de Movisoluciones. Yo creo que nadie me ha explicado el contrato. Eso sería interesante. Mira, si nosotros viviésemos en un país en que las leyes se aplicaran, los que hicieron ese contrato estuvieran presos. La compañía suspendida de laborar y los socios investigados. Comenzando por el que la trajo y el que la puso a funcionar desde el Palacio Edilicio. Primero, tú no puedes trabajar más allá de tus funciones. Nadie puede hacer un contrato a una compañía 10 años cuando tú vas a una gestión de 4 años. Eso es lo primero. Lo segundo, una licitación que nunca se supo quién la hizo y cómo se ganó. Y un ingeniero que comenzó, que cuando comenzamos a cuestionar lo que se sentó ahí, Cristian Garrido, y que yo lo cuestioné, jamás volvió. Y no nos trajeron una copia de lo original porque el que colgaron ahí, en la página web del ayuntamiento, está cortada la parte para que nadie pueda saber eso. Eso es lo primero. Lo tercero, ¿verdad? Para ir de manera coherente. Y lo demás es, ahí está el servicio. Asqueroso. Un reguero de contenedores hediondos, sucios, viejos, todo oxidados. Y cada contenedor de esos es un vertedero de infecciones y de enfermedades. Y este pueblo callado, porque no se puede decir nada, porque aquí hay familias y aquí hay gente y aquí hay dinero que no pueden tocarse. Y nombres que no pueden tocarse, que son los innombrables. Porque si usted lo toca, a lo mejor le pasa como Marino Zapete, fuera del aire, sometido y preso ahorita. Porque eso es este país. El que dice la verdad. O le tapan la boca como a Ayuno Ramírez. Le dan un balazo en la nuca. Y le amarran cuatro bloques. Le dicen que hable, mire eso es lo que le va a pasar. O agarran y lo meten en una barrica y lo llenan de alquitrán y lo derriten, como le hicieron a Narciso González Narcisazo. Pero a ustedes, pueblo, está bueno que le pase. Tienen que fumarse y le deberían llevar sobre el diablo. Porque son ustedes que votan por esos desgraciados y los ponen ahí, esos corruptos. Entonces ustedes es que tienen que apretarlo más. Yo quiero que la basura ahora se la cobren a 10 mil pesos. Y que un recibo te llegue de 25, ¿verdad? Para ver si el pueblo reacciona. Porque qué es lo que le pasa a este pueblo. ¿Y qué fue lo que le dieron? Este pueblo está anestesiado. O le compraron a todos los líderes. Y por eso estamos así, vueltos una basura. Pero déjame ni siquiera hablar de eso. Porque me pongo a hablar de eso y lo que hago es incomodarme de manera innecesaria. Porque por más que yo diga esto va a seguir igual. Ya yo lo he comprobado. Yo he venido a aclamar por ustedes aquí. Y esto sigue igual y cada vez me seguirá. Ah, porque ustedes los mandan. Yo les tengo, por ejemplo, una noticia. Eso a lo mejor no salga en ningún medio. Porque aquí lo tapan todo. Aquí la mayoría de los medios tapan lo malo. Y se combinan para que no salgan las cosas de los mafiosos, de los que han estafado y los que dañan. Aquí lo que aparece es una cosita de, verdad, del infeliz que agarran con un gramo del ladrón de patio de gallina. Y si usted va a las páginas, las redes sociales, eso es cientos de miles de likes y visitas. Porque vivimos en una sociedad morbosa que promueve la violencia y la sangre. Y eso es lo que le gusta a la gente. Y al mentiroso y al que viene a hablar burrundanga. ¿Cuáles son los lugares aquí que tienen más visitas? La vaina de esto, de los tequeteques, la pámpara. ¿Y qué vaina más que dicen esto? Eso es lo que más tiene. Visita. Y si sale alguna megadiva enseñando la mitad de su cuerpo, ¡ah, no! ¡Ay, eso no tiene madre!